Llegaste un día de mi vida Con tu delicada danza El esplendor de tus colores Encendía mi espíritu, mi alma Suspendido suavemente Me acariciaste con tus alas Allí me vi en un espejo atrapado Con el embrujo de tu mirada Se estremeció mi ser Pues conocí y comprendí El amor verdadero Desde entonces solo espero Que en un momento vengas a visitarme Ya sabes, aquí estaré Quiero ofrecerte mi dulce néctar Que saciará tu ser Mi amado colibrí Abre tus alas al vuelo En total libertad El espacio es tuyo y verdadero Que yo siempre aguardaré Con la más hermosa calma Que se encienda con albericias Tu arco iris Ese momento de tu llegada La más hermosa calma Se estremeció mi ser Pues conocí y comprendí Que el amor verdadero Que el amor verdadero Desde entonces solo espero Que en un momento vengas a visitarme Ya sabes, aquí estaré Ya sabes, aquí estaré Vuela cantando una melodía Aquí te esperaré